La construcción del acueducto de Patillal y su consulta previa serían la razón por la cual los cancuamos vienen estableciendo controles en ese territorio en jurisdicción de Valledupar. Es un caso insólito. En una vía pública, construida por el Estado, como es esa carretera, hecha por la gobernación, ponen un portón ni siquiera en el resguardo de ellos, porque Patillal no pertenece al resguardo. El Estado, cancuamos, no pertenece. Nosotros, tradicional, históricamente, hemos tenido unas excelentes relaciones de hermandad con ellos, pero a ellos ahora se les ha desatado una ambición que yo los llamo los nuevos conquistadores criollos. En concreto, en concreto, sí, es que esa gente, el resguardo en Colombia después de los del Cauca, que reciben más dinero del Estado, es eso. Yo me quedo aterrado. Cuando la cabal, que ya está muy pendiente de los dineros que le dan a los cancuamos, me decía, después de, imagínate tú, Evelio, del poderío del indigenismo en el Cauca, el que viene con mayor plata que le entregaba a Jaime Arias, entonces nosotros solicitamos al señor alcalde, el medio Castro, y yo le dije, se lo solicita a usted un derecho de petición, porque usted tiene que garantizarle, no solamente a los patillaleros, a todos los habitantes de Colombia, que tiene que garantizar el derecho a la locomoción, y lo que es peor, es que no pueden instalar portón en ninguna parte, no es que por el hecho de que lo hayan instalado en Patillal, no, 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 y Patillal pertenece a Valledupar, a Valledupar. Ellos no lo pueden instalar ni siquiera en Guatapuría o Chemezquemena, no lo pueden, porque es una vía pública. ¿Qué tal? Imagínate, con ese mismo criterio, un resguardo pequeño que hay ahí por ahí, por la paz, unos indígenas, unos cuantos, se pueden tomar la calzada esta, la vía esta, vamos a tomarla. Entonces yo les presenté ese derecho de peticiones. Eso es un afán, un protagonismo de expansionismo, y ellos están detrás de lo siguiente. Están detrás del acueducto que van a hacer en Patillal, que sale del río Vadillo, y del río Vadillo para acá comienza Patillal, del río Vadillo, del puente para allá, la mina y el resguardo. Esa sequía la hicieron los Patillaleros hace 50 años, y 6 años. Y ellos consiguieron que el gobierno les comprara unos predios, una finca a los Monteros, que está en el corregimiento de Patillal, entonces sostienen que como ellos son cancuamo, automáticamente los límites se trasladan hasta allá. ¿Qué tal? Pero ¿por qué están pendientes de la incidencia de eso? ¿Por qué están alegando que ese territorio cancuamo? Porque abrigan la esperanza de que como es una obra hecha en territorios, en resguardo, sea obligatorio la consulta, y para ello la consulta ha sido un gran negoción. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Subtitulado por Jnkoil